Black in Power 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 Bueno, estoy ahí trabajando en Radio Tierra Trabajando también en la empresa Culiá de Jumbo Y bueno, haciendo música todo el rato Produciendo también aquí con mi gran equipo hermano Black in Power, hermano Aquí estamos produciendo bacán, difundiendo el hip hop chileno Haciendo un eventito y bueno, en lo que más estoy en esta semana Exclusivamente en el evento Culto Rap de Culto Cabros que le aviso al toque Que es el día domingo 20 de enero Para que estén vivos, ¿no? El sábado 19 como se había aparecido en un primer flyer Ha ido una gila de la municipalidad Pero no quiero dar excusas porque ¿Para qué? En fin, la cosa es que el domingo 20 Tienen que estar ahí, van a estar los más o grupos Bueno, lo que espero es que algún día El hip hop nacional sea valorado como corresponde hermano Que los raperos de aquí puedan entenderse y apoyarse Como hermanos, porque vamos todos para el mismo lado Y que bueno, que algún día nosotros los MCs, los breakers, los pintores, los DJs Podamos vivir de esto porque aquí hay talento y hay mente Así que bueno, eso Y que con Black & Power salgamos adelante Anécdota Bueno, más que una anécdota, tal vez una vivencia completa Que fue una gira que organizamos con algunos cabros de allá En la fría, en los navíos, con la gente gratifaz, reclaces naturales Varios cabros que ahora somos desde esa vivencia Quedamos bien afiatados como amigos Nos apañamos siempre, siempre nos estamos en las tocatas, hip hop Y bueno, que fue una gira, la gira Tsunami Que se llamaba, que fue Terland de Gros Pero donde recorrimos todo el litoral central Llegamos a Viña del Mar y pasamos una vivencia Porque al final no era una gira de cinco estrellas Como se imagina todos los weones Estábamos tres de venta a la vida Viviendo frente a la playa en Cartagena Viéndola pesado Pero pudimos subsistir dos semanas Como más de 15 weones Era un reality, culiaba así Pero la wea Fue genial Así hubo unos trompeos como todas las cosas Las convivencias, todas las cosas Pero al final los que quedamos Hasta el día de hoy somos tres de amigos Y un saludo a todos los cabros que estuvieron en la gira Tsunami Black & Power Abriendo espacios con actitud Así termina Un capítulo más De tu programa Black & Power Hasta la próxima Paz Depende aausos con actitud